Hola a todos los saludos a Néstor Ventancourt, Néstor Cines de Hollywood California para compartir con ustedes el segundo episodio en esta serie de videos que he titulado Marvel Anécdotas, donde estoy contando algunos de los momentos más interesantes, destacados, que me ha tocado vivir en estos 10 años cubriendo Marvel Studios aquí en Hollywood. El día de hoy tiene que ver bastante con Civil War, con los directores, los hermanos rusos y también con Kei Feige, el presidente de Marvel Studios. Utilizando el ojo de Agamotto de Doctor Strange, que lo tengo aquí en el pecho, los invito a viajar en el tiempo hasta el año 2014 para hacer más efectos el 9 de septiembre, donde se realizó un evento promocional por el lanzamiento en formato casero, en Blu-ray, DVD, de la secuela de Captain America, The Winter Soldier, aquí en Hollywood, donde tuve la oportunidad de ir a sentarme a conversar con los hermanos rusos, con Joe y con Anthony Russo. Éramos en ese momento creo que cuatro periodistas, nada más. En un momento se le preguntó por cómo estaba yendo el libreto de la tercera parte de Captain America, que no sabíamos absolutamente nada en ese momento, más allá que ellos estaban trabajando en esa tercera entrega. Ellos dijeron que estaban en un buen lugar, que estaban trabajando, que como siempre es algo fluido, que cambia, que evoluciona, pero que estaba todo dentro del tiempo planeado para trabajar en ese libreto, todavía faltando bastante tiempo para que saliera esa tercera parte en las salas de cine. Les voy a mostrar el video cuando uno de mis colegas les pregunta por la posibilidad de que veamos en la pantalla grande una adaptación de Civil War, Ok, del cómic a la pantalla grande. Esto fue lo que dijeron los hermanos rusos, en particular Joe Russo. De paso les cuento que este es un video que es mi propiedad, que estaba ahí como mi sitio, que es desde hollywood.com, así que este es mi video, ellos están hablando con mi micrófono, utilizando mi cámara, que si no me equivoco era la única que estaba en ese momento. Así que ahí vamos con eso, y acá les muestro antes la fotito obligatoria que me saqué con ellos. Realmente me encantan, son tremendamente simpáticos y también tremendamente honestos. Y por eso me llama mucho la atención qué es lo que dijeron a continuación. Ahí les va. Es realmente una función de cuánto historia puedes encajar en este universo. Ciertamente sabemos que Thanos está llegando. Hay que verla, un montón de historias reales que necesitan cubrir, para que te ofenda lo que es claramente a ser una gran historia. Y, ¿itha algo como Civil War, a ver la Patricia que pueda entrar? No, no. Es compleja, hay muchas cosas. Claro que Marvel no tiene propiedad de algunos de los jugadores clave en la guerra civil, así que diría que es probablemente desesperado, pero no ejecuto Marvel, así que no puedo decirte que esto no podría suceder, pero diría que es probablemente desesperado. Improbable que veamos a Civil War en la pantalla grande. Eso lo dijeron el día 9 de septiembre del año 2014. Un mes y medio después, a finales de octubre de ese año, el 28 de octubre para ser más exactos, se celebró este evento de Marvel Studios, donde anunciaron toda su fase 3 en el Teatro El Capitán de Hollywood, que es propiedad de Walt Disney Studios, y yo tuve la oportunidad de ser parte de ese evento y le voy a estar contando en otro video de esta serie todo lo que pude vivir, que realmente fue alucinante, uno de mis momentos realmente, unos nerdgasmos máximos que he podido disfrutar trabajando como periodista acá en Hollywood. Dentro de esta presentación se revela el título de la tercera parte de Capitán América, y evidentemente fue Civil War. De nuevo, esto pasó un mes y medio después que los hermanos rusos me dijeron a la cara prácticamente que Civil War era altamente improbable que pudiera llegar a la sala de cine. Entonces yo hasta me senté un poquito indignado, digo, esperen un poquito, ¿qué está pasando acá? Me dijeron que no, ahora me dicen que sí, estamos todos locos. Y ya que me quedé, luego de la presentación, los fans salieron, quedamos todos los periodistas en el Teatro El Capitán, y le podíamos hacer preguntas a Kevin Feige, que el presidente de Movistudios, y yo pedí la palabra, y yo creo que hasta en mi voz se siente un poquito el tono de molestia que tenía, así que le dije a Kevin Feige. Bueno, hace un mes y poco atrás hablé con los rusos, y los rusos dijeron que no podíamos ver a Civil War, ¿qué está pasando? Así que ahí va este video, que también es un video que yo grabé con mi cámara. Ahí les va. Y ellos dicen que es muy difícil y muy difícil, y muy probablemente ver un filme, basado en el tiempo que necesitan la historia, basado en el hecho de que ustedes no tienen otra razza para portrayar los personajes principales en la pantalla. ¿Qué pasó? Bueno, los rusos están haciendo un buen trabajo de tratar de responder todas tus preguntas, without giving things away. Y, they are truthful in that it is very hard, and it was very hard, which is why we couldn't announce it at Comic-Con, and why we couldn't announce it until today. Now, it's a big storyline, of course it is, Winter Soldier was a big storyline. And make no mistake, this is the Civil War of the Cinematic Universe, which will be greatly inspired by the Civil War of the Comic Universe, but we have a very different continuity going now. So this will be Civil War based off of all of the other films that you've seen up to this point, particularly Winter Soldier, and particularly Age of Ultron. So I believe Joe and Anthony were being very very good and very very coy when they were talking about the difficulties putting the movie together. Kevin? So, the version of the Cain Five is, ok, this was always the plan, to make Civil War. The Russians didn't tell the truth. Ok. And now, we're just revealing that the plan that we had mentioned before. And to me, this caused a lot of doubt. Because, again, if you see the video that I'm going to show with the brothers, or even Rousseau, you see really that, honestly, they don't believe, at least Joe Rousseau, that the Civil War is something viable. So, when a director, when he's in that position, generally, he tries to go through the tangent, or simply ignore the question, or say, we can't explore that much, but that he's playing directly, to tell you directly, I don't think that that happens, really. The truth is, he goes a little further to explain why, in that moment, he thinks that the Civil War simply there is no place in the MCU to put it in. So, I'm going to leave with that, with that, especially after this announcement of Civil War. And then, a little bit later, I had the opportunity, to go to a promotional event for the Guardians of the Galaxy, the release of that movie, in the studios, Disney, and there will be a session of questions and answers with the director James Gunn, ends that event, and with whom, I met in the corridors of Disney, precisely, with one of the Russians, with Anthony. So, I told you, Anthony, you have to clarify a question, please, let's make this off the record, I promise, I will not publish an article tomorrow, with what you are going to say, so, I will not be able to tell you in detail, what was our conversation, but, what I can say, is that, those rumors, that we heard in that moment, in 2014, of the intense negotiations with Robert Downey Jr. are rumors, that I think they can believe, and I think that, in that moment, the Russians, the plan A that they had, was not Civil War, until, when I talked to them, again, the 9th of September, the plan A, was a version, of the 3rd release of Captain America, that, was going to happen, evidently, for certain things similar, that we saw in Civil War, what has to do with Bucky, being persecuted, with Steve, wanting to help him, possibly with Black Panther, being part of this mix, but, this angle, of the two teams, divided, and one leader, by Iron Man, against Captain America, and, these scenes, a little bit iconic, that reference, to the comic of Civil War, after, that, that was not the plan A, maybe not the plan A, at end of September, and, then, when the negotiations, with Robert Aeneid Jr., fructified, and, possibly, something that had discussed, with King Feige, with the people of Sony, with Amy Pascal, for the possibility of having Spider-Man, something that had been announced, in this event, that I just told them, with King Feige, in October, when, that was when, when in those days, it clicked, click y abandonaron ese plan A y se fueron por el plan B o C que era ya algo más cercano a lo que tenemos en los cómics como Civil War realmente al final del día creo que es válido lo que hicieron tanto los directores como lo que hicieron Kane, Faggy en diferentes momentos tratar de ser lo más honestos posible dentro de las circunstancias en las cuales se encontraban y me parece que es interesante este caso de cómo evolucionan las películas, cómo pueden las películas cambiar tanto dramáticamente y que cuando uno está por lo menos en gran parte haciendo las cosas, viéndose al futuro y teniendo una visión por delante hasta cuando hay cambios todo como que se alinea a tu favor y por eso tuvimos una gran película como fue Civil War como siempre digo, como estoy hablando de Marvel Studios siempre quiero agregar como algo extra algo adicional y ya que estamos hablando de los amanos rusos de Civil War de Winter Soldier y todo esto simplemente mostrarles esta fotito que tuve la oportunidad de tomarme con Sebastian Stan cuando le hice una entrevista uno a uno creo que fueron 10, 15 minutos con él fuera de cámara así que no tengo video para mostrarles por The Winter Soldier y realmente me cayó muy pero muy bien muy simpático muy humilde me acuerdo que en ese momento cuando saqué el teléfono para sacar una foto me dijo wow qué lindo es tu teléfono qué modelo es y todo y esto que lo otro así que realmente me cayó muy pero muy bien una muy buena impresión lamentablemente ese día un colega no iba a poder entrevistar a Samuel Jackson y me llamó creo que fue el día anterior y justo en ese momento no lo pude atender y cuando lo llamé un minuto más tarde me dijo wow si me hubieras atendido antes te hubiera pasado mi entrevista para que vos hablaras con Samuel Jackson pero en ese momento como no sabía me obligaron a dar una respuesta y lo tuve que cancelar así que me perdí la posibilidad de entrevistar a Nick Fury algo que igualmente les confieso que me daría un poquito me intimidaría un poco realmente entrevistar a Samuel Jackson sobre todo en un formato así 10, 15 minutos a solas con él pero obviamente es una oportunidad que si se me presenta el día de mañana no la dejaría pasar así que bueno muchachos esa fue mi segunda Marvel anécdota en un momento donde tuve la oportunidad de hablar con los rusos con Kane Faggy también sobre este que sí que no alrededor de la tercera parte de Captain America nos invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor sin ella en Facebook o Twitter como desde Hollywood en Instagram por favor suscríbanse al canal youtube.com diagonal Néstor Cine denle like al video compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación sin Netflix Geek es lo más interesante hasta la próxima chao de la próxima